suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones la cesal del régimen especial pueden renunciar a dicho régimen y optar por trasladarse al régimen simple ojo entonces la del artículo 19 del estatuto autoritario desde que se rediseñó esto con la ley 1819 de 2016 les dicen que si pueden renunciar al régimen tributario especial si pueden renunciar se los contempla el artículo 12151 13 del decreto tributario 1625 de 2016 de por ejemplo la casilla 30 en el formulario 110 entonces les vamos a dar por ejemplo acá el formulario 110 que se usó para la declaración del año gradual de 2020 la casilla siempre ha venido entonces en todos los formularios 110 y una entidad que sea el régimen tributario especial para una que llega hasta el 2021 en el régimen tributario especial y ya para el 2022 no quiere estar en el régimen tributario especial entonces marcaría aquí renuncio a pertenecer al régimen tributario especial listo y ya dejaría de ser del régimen tributario especial y volvería al régimen ordinario pero volviendo al régimen ordinario le aplicaría lo que dice el artículo 19 de que se asimila a una sociedad más no es exactamente una sociedad empezaría a tributar como una sociedad más no es una sociedad por tanto aunque ya no pertenezca al régimen tributario especial no le van a permitir meterse al simple no se le va a permitir meterse al simple porque en el simple hay una prohibición de que las entidades que no sean sociedades no pueden inscribirse en el 5 lo dice el artículo 15185 del decreto tributario 1625 de 2016 vamos a mirarlo 15185 15185 15185 15185 15185 15185 15185 15185 buscamos buscarlo vamos a buscarlo vamos a buscar dentro del decreto 1091 de agosto del 2020 entonces este fue el que reglamentó el régimen simple allá en agosto del 2020 entonces es es 15815 si uno invierte los numeritos llega a otra parte 15815 vamos a cambiar por aquí 15815 entonces dice personas jurídicas que no pueden inscribirse en el simple vamos a mirar y dice las personas jurídicas que no tengan naturaleza societaria no se podrán inscribir en el simple de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 905 y 906 entre una fundación, asociación, corporación sin ánimo eructo que renuncie al régimen tributario especial y regresa al régimen ordinario al regresar al régimen ordinario le toca que es en el régimen ordinario pero no se puede meter al simple porque no es de naturaleza societaria las empresas unipersonales se podrán inscribir en el simple siempre que se cumplan los requisitos del artículo 905 y 906 del estatuto tributario